Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite ¿Qué es lo que os traigo hoy? Pues chicos, es un vídeo bastante interesante Porque es que hoy han metido en la tienda nueva skin, que es la skin de la bombardera oscura Y un pico, que ese pico se puede mejorar conforme vas consiguiendo kills en partida Entonces, vamos a ver como mejoramos el pico poco a poco en partida de diferentes niveles en Fortnite Así que nada, antes de comenzar, este domingo acaba el sorteo del pase de batalla Que estábamos haciendo, si queréis participar, pues simplemente seguir los requisitos que están por pantalla Y si ya los habéis hecho, pues chicos, darle un me gusta a este vídeo La meta del vídeo de hoy sería conseguir llegar a los 1000 likes Y es que entre todos, yo creo que, hombre, 1000 likes podemos llegar, ¿no? Así entre todos, entre familia, así que venga chicos, vamos ya con el vídeo Bueno pues chicos, os explico, el tema de la bombardera oscura es una nueva skin que han metido ya en la tienda Y es que llevaba mucho tiempo, pues saliendo el tema de la bombardera oscura Que es que tenía que salir, que es que no sé qué, que si el pico, que si la la delta, que si yo subo vídeos a YouTube Que esta bombardera oscura ya ha salido en la tienda, tiene un precio de 1200 pavos Ahora veréis como me la compro Y el tema es que el pico conforme vas haciendo kills, pues va subiendo como por así decirlo, de nivel o de fase Aquí os estoy poniendo una imagen de como es el pico normal cuando nosotros entramos en partida Y otra imagen de este pico cuando nosotros conseguimos llegar al nivel máximo Tenéis que quedaros viendo el vídeo para poder ver cuál es el nivel o ir viendo fase a fase Cómo evoluciona el pico en partida Así que chicos, no me voy a enrollar más, vamos a ir con la partida Y con los mejores momentos de estas partidas ¡Vamos a ello! Bueno chicos, pues estamos en una nueva partida de Fortnite Y fijaros con la skin que vamos chicos Vamos con la skin de la bombardera oscura Y el pico del golpe trueno O sea, el pico es una auténtica pasada Ahora sí en partida que lo estamos viendo es una auténtica pasada Conforme vayamos haciendo unos kills en esta partida Pues vamos a ver crecer este pico los cuernos O sea, en sí el pico no crece Sino que únicamente los cuernos son los que crecen Vamos a intentar, vamos a rusar un poquito Y pues eso chicos, lo que os estaba comentando La skin es bastante tocha De hecho tiene los simbolitos del cubo creciendo y demás O sea, desde luego que con esta skin No os vais a aburrir Porque es que conviene el tema del cubo y demás Con todas las novedades de la isla Y con una skin, como os estoy diciendo El chaval este me ha visto Perfecto, perfecto, perfecto Porque a este chaval se le veía muy animado, eh Se le veía que había jugado muchísimas horas a Fortnite No me importaría sinceramente traeros al canal Un vídeo de secretos sobre esta skin Sobre el pico y demás Y en este vídeo vamos a ver un secreto Que es algo que tiene especial este pico Que muchos de los otros picos que tenemos ahora mismo en Fortnite Pues no tienen Únicamente unos poquitos picos Pues tienen estas cosas especiales Entonces, hoy ha tocado el caso de la nueva skin No me he tirado los minis Porque es que ahora mismo los acabo de ver Y eran cuatro minis Madre mía lo que podía haber hecho con cuatro minis Bueno, no pasa nada De hecho, lanzagranal me lo voy a pillar Por el simple hecho de que balas de subfusil no llevo Pero bueno, no pasa nada Chicos, mirad el pico De momento, habéis visto que ha cambiado la iluminación de los cuernos Y ahora mismo están como llamé antes Y han crecido Aunque no lo hayáis nodeado Han crecido un poquito los cuernos De este pico Creo que... Miradlo, miradlo chicos ¿Qué os estaba diciendo? Que iba a venir más gente Madre mía Pero este chaval ha pillado a muerte Vale ¿Y qué tenía? Escopeta Vale, vale, vale Chicos, fijaros ahora mismo el cuerno O sea, el cuerno Los cuernos de este pico Ahora han crecido bastante más Y las llamas Como podéis ver Están más intensas Y eso que solamente llevamos dos kills ¿Cómo? ¿Cómo? Fijaros chicos Kill fácil O al menos eso es lo que parece Está el chico en la azotea Bien Tenemos cofre Pero el cofre ¿Dónde está? Que me entero yo Que me entero yo Que lo tenemos arriba del cofre Eh... ¿Por qué? ¿Por qué te vas compañero? Que venga por ti precisamente Muerto Madre mía Le hemos matado el aire Pero O sea En las partidas anteriores Me revientan No sé ni cómo Y aquí O sea Esto Forrest me está queriendo decir Que tenga más cuidado No me gustaría que nadie Me quitase La vida que ya tenemos chicos Pero aquí veo algo Por aquí hay un chaval Digo veo algo dorado Y es que por aquí hay un chaval No, 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 no Fuera, 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 fuera Madre mía Saltador Balas Este chaval tenía un montón de cosas Es que otra cosa no Pero una minigun Nos vamos a llegar a muerte Míralo como le estamos reventando Ya está chaval O sea Ya está De las pocas veces que utilizo la La minigun eh De hecho no la pillo nunca Aquí se están disparando Míralo 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 Ruseamos chicos Dos Se han pillado los dos en la grieta Y me van a dejar a mí solo aquí ¿Verdad? Muy bien Oye Se ha caído Se ha caído Se ha caído Fijaros Os voy a ir poniendo un poquito Unas imágenes Para que podáis ver las comparaciones Vale Vamos a recargar esto Y chicos Nos quedaría una kill o dos Para poder conseguir este pico al máximo A su estado máximo de los cuernos Fijaros eh Es que ya de por sí Las llamas brillan muchísimo Tienen muchísima intensidad Y es que están muy grandes los cuernos Muy grandes Una, dos kills más Para ver este pico en su fase completa Vamos a intentar hacerlo Vale Perfecto El círculo lo tenemos por aquí Yo creo que vamos a tener que subir la montaña y todo eh Por desgracia Pero ya nos han construido por aquí O sea que Vamos a intentar ir por ahí Vale pues chicos Vamos a pillar todos estos árboles Que tenemos por aquí Que vamos Nos los han dejado preparados Para que nos pillamos Y Vamos a ver este pico en su fase máxima Estamos motivadísimos De hecho lo que podemos hacer es Utilizar La isla Para irnos al círculo Es lo más lógico que podemos hacer ahora mismo Y lo que nos puede salir mejor ¿Hay gente por aquí? Y vamos a ver dónde están Vale Están en claserío colesterol Nada, nada, nada Paso, paso, paso Voy a irme para el círculo Porque es que me lo estaba pensando Si Para la gente que haya eso El círculo no lo tenemos bien Ahí hay un chaval Bien Y aquí nos vamos a quedar Nos vamos a quedar aquí Por el simple hecho de que Justamente en E Tenemos a un chaval Un chaval que tiene Tiene ganas de De también subir su pico Y ver su pico a nivel máximo Diez Quedamos diez Vamos a ir a por el globo Estoy decidida por el globo Y a ver que me toca Es Es arriesgado ahora mismo Ir a por el globo, eh Tenemos hecho Cúbrete, cúbrete, cúbrete Hemos dicho que Vamos a jugar cubriéndonos No vaya a ser Que nos pase lo que nos ha pasado antes Va, está tocado, está tocado Vamos, vamos Hola ¿Estáis viendo eso? Está ahí Pero bueno Vete, vete de aquí Vete de aquí Estás, estás que no, chaval Estás que no Estás que no Que venía otro Estaba esperando Yo creo que ese chaval Estaba esperando A que terminase con el otro Me viene Creo que está aquí Este chaval está aquí Vamos, vamos Venga, chaval Venga, chaval Que me has venido a rushear Y no deberías haberlo hecho Madre mía Este chaval tenía un montón de loot No, 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 no Salta, salta, salta Salta, salta Que ya te han dado una advertencia Y que ya tenemos el pico A nivel máximo Ya te han dado una advertencia Bueno, el pico El pico, chico Por si acaso me va a dar Aquí está Vamos, saltado Saltado, corre No te creo No te creo que nos hayamos Escapado de esa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tenemos otro aquí Tenemos la de Aquí debajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Minigun No me falles Bien Bien, 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 bien Y a los materiales Vamos, vamos, vamos Que frenetismo, por dios Y el pico Pues ahí está Ahí está No, no, no No te creo Júrate Ah, que lo tenemos aquí Lo tenemos aquí debajo, chicos Vamos, vamos, vamos Minigun 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 Vámonos Vámonos 21 de vida Vámonos Estoy nebriosísimo Ahora mismo, chicos Vamos, vamos, vamos Cuérdate, cuérdate, cuérdate El pico, chicos Ahora mismo lo enseño Intensidad muerte Os lo digo, eh No sé si es que crece Ahora mismo más los cuernos O no Pero la intensidad Que tiene el pico Está muerte Al rojo vivo Las llamas De los cuernos Voy a intentar Pillar ese globo Aquí hay un chaval Puede ser que aquí Hay un chaval Saltador, saltador Nos ha venido Perfecto, perfecto Y qué más, qué más, qué más El kit Lo tengo en la casa Lo tengo en la casa Vamos, minigun 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 Buenísima Buenísima Tírate los minis Buenísima Tírate los minis Esa minigun Que nos está salvando Vamos, vamos, vamos La zona La zona La zona Buah, buah, buah Este chaval Espero que esto No esté en altura Porque es que si no El chaval este Nos tiene ventaja Pero a muerte ahora mismo Míralo, míralo Vamos Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos No está en círculo Tiene que venir Tiene que venir Está abajo Está abajo Está abajo Vámonos Vámonos Adiós Pim, pam, truco